El rival directo de la Liga y favorito, ¿no? Me imagino. Más allá del rival, que sabemos que es un rival, no, que es un rival no, es el actual campeón de Liga, que viene de un partido que no estuvo bien, no acepta, pero un partido muy bueno, el último en su casa, ante el Real Madrid, en el cual engorrió con un resultado no fuera de lo normal para poder ser el Real Madrid también, el Darío. Pero más allá de esos datos y de esas, sabiendo que es un partido difícil, el Alguería, que como su tema lo dice, va a intentar competir como lo hace siempre. Se me da dificultad, pero que vamos a ir a Madrid a competir y a poner las cosas difíciles a ellos. ¿Cómo se le puede competir, van al Atlético? ¿Algún intento especial? ¿Algún cambio? ¿Alguna sorpresa? No, no se trata ni de sorpresa ni de... Se trata de que hemos tenido un equipo como ellos, como las de ellos, que son un equipo del cual no pierden prácticamente la concentración. Es un equipo que le da importancia a cualquier balón, sea un balón incluso fuera de banda. Es un rival que, que balón parado, tiene una estadística muy buena, por lo cual hay que ser muy contundente. Y luego ganar muchísimas disputas dentro de esas pequeñas partidas que se juegan en el campo. O sea, no hay más enredos. Es decir, son muy parecidos a todos los más partidos, pero este todavía es mucho más, por lo que el Alba es eso mismo. Es un equipo que juega, como bien lo habéis dicho, cada minuto lo juega como si fuese el último. Y eso, ¿no? Ese fue el premio que el año pasado le digo, que es el campeón de liga. Al año, o rozó la pobreza de ganar la Champions. Estamos trabajando con un buen rival. Llegó a repetir. La experiencia va a ir a competir. ¿Cuál fue? ¿Cómo me voy a decir? Dijo el Cholo Simeone, asumí la culpa de la alineación en la derrota frente al partido de Camilo. Y puso un 4-3-3, puso un 3-3-3. En el partido anterior que vimos, goleó a Real Madrid, jugó con su habitual el Sema 4-4-2. Mi pregunta, después de reuniones, ¿va a cambiar con Ignacio Martínez el dibujo del equipo considerando que la fortaleza del Atlético de Madrid es composta en ese centro del campo donde el Torno se tiene 4-3-4-3-4-3. No cambiar, pero intentar equilibrar un poco esas fuerzas. Tenemos que ser nosotros de un partido para otro, pues estar cambiando. Primero, porque no estamos ahí extra para eso. Y el equipo a prometer a lo que está haciendo, nos está haciendo a un nivel bastante bueno. Pero sí que es verdad que tenemos que tener esas precauciones y esas cosas muy puntuales que te hace el Atlético de Madrid para tener posibilidades de éxito. Luego configuraré un once. Luego configuraré en referencia a quien sea el último partido. Y, pues, si saldré bien, ustedes opinarán que ha sido positivo y si no, pues, me llegaran a otro lado. Julio, el martes era, después de ver el entramiento, con lluvia, con viento, era muy optimista de que se podía sacar algo en el calderón. ¿O haría en qué hora de...? Hoy, más todavía. Sí. Me invitaste a ver a vuestra entrepina y me comenté que es que era una sensación de un frío. Bueno, joder, pues, prácticamente, ya, cuando empezamos no tanto, pero cuando terminaba la sesión era waterpolo y esos jugadores tirándose por el suelo y demás, te hacen. Pero no fue avanzado más y ahora mismo va a ser la punta más joya porque hemos intervenido en una serie de jugadas que van a parar. Y luego, voy a repetir, desde que he llegado aquí, es que ellos me hacen partícipe este movimiento, esta jugada, es decir, hay un jugador que ya se va a su casa para entrar en el laboratorio y se come en la cabeza. Y eso es una satisfacción muy grande para el liderador. Juan Gérard, ¿cómo era la importancia de una clase que hemos escuchado en los otros partidos anteriormente? Nos decía que es muy complicado ganar un partido si se puede hacer en la vida, ¿no? Si estás durante todo el partido, encerrado, esperando. ¿En este partido también? Dos, cuando vas a campo en el cual la posesión es difícil discutirse a la T-Marín, sabiendo que la T-Marín es un equipo que se encuentra cómodo sin balón también, ¿no? Pero, respecto a la pregunta, es un equipo que juega a mancajar gol, lo lógico es que pierdes. Eso está claro, porque más tarde o más tarde, 90 minutos tardará mucho. Si nosotros somos atrevidos, es decir, nosotros, las opciones que nos da la T-Marín en su campo va a ser contadas. Y esas sí que tenemos que ser valientes, reveridos, y de hecho, mi pensamiento en este momento pasa por ser también un equipo con jugadores de campo, jugadores ofensivos. Pero tengo que trabajar mucho también en ese aspecto defensivo que os decía antes, porque son muchas las disputas, son muchas las horas y media, los 90 minutos, en lo cual la T-Marín se somete constantemente. Ahí está muy fuerte en el aspecto mental para ganar esas batallitas dentro del campo. Nico. Para Ignacio, Chimo Navarro venía jugando en todos los minutos, ¿no? En la T-Marín, 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 en la T-Marín. Ahora me está actuando, ¿decisión técnica le pasa a cómo me está haciendo? No, ahora, pues si quieres me dices a quien quito y pongo a Chimo, ¿tú tenéis problemas? Es difícil, ya lo he comentado muchísimo a las personas, un Sotimo, que me llama con el Chico. Pero si tú ahora mismo me dices que hay que cambiar a los jugadores, podemos a Chimo, pero, bueno, pues ha salido Chimo, y Chimo sabe que es un jugador importante a la plantilla. O acabas de decir, centrar, latera derecho, latera izquierdo, un poco hasta incluso medio centro muchas veces. Y eso es lo que me satisface, que sé que puedo contar con él cuando me vuelto. Ahora ha salido del equipo y he estado a otros jugadores dando un reglamento. Bueno, Antonio. Antes has hablado del equilibrio y de atacar, pero también después de... Y me pregunto, teniendo en cuenta que Casado no ha debutado... ¿Perdón? Casado, que Casado no ha debutado todavía. ¿Puede ser una alternativa, pero para Casado, Gabriel, que ya comentaste, sería la opción de jugar más adelantado, Duba puede estar ahí. ¿Es una opción? Es una opción porque la banda izquierda tendría un perfil, los inicios de Duba al fondo interior también. Es una opción que ha dejado durante la temporada en un aspecto de la llegada de Casado. Incluso con Chimo por detrás y Duba también como unante mayor, Chimo puede jugar. Pero la posición natural a Belén para Trey y Gieto es Casado educar bien con Mané con lo que están los otros jugadores que tenemos a partir. ¿Pero te enfocabas para esta semana? Sí, pero yo te estoy contestando, pero cuando me queréis sacar la lineación, te he dicho cuatro cositas y ya voy a ir desde el fin. Dejarme un poquito que me va a durar bien. Ok. ¿Piensas que el reencuentro de la última liga, la semana próxima con la Champions, con el Valle, no es que vaya a afectar a la intensidad de la última liga, pero sí puede que un buen terminado Simeone dé de caso a alguna jugadora. Hay una declaración simple de intenciones por parte de él, que siempre dice que el partido más importante es el que va a jugar ese fin de semana, o ese momento. Él ha sido, lo ha transmitido siempre y ha puesto a disposición el once que es el premarco en el vivo. Yo creo que ellos no están, ahora yo no voy a pensar en Champions, no se ponen reojos en los cuadros, ojalá, pero creo que no va a ser eso. Yo van a intentar, ahora mismo, después de las piezas de la pasada, intentar no perder más puntos en el día, porque si no les puede causar, evidentemente a distanciarse bastante con la parte alta en la mediación. Y ahí, pues bueno, nosotros tenemos que ser todavía mucho más precavidos saliendo a la dificultad que va a dar el partido. No hay que incurrir en el acceso de confianza, cuando ahora mismo llegan rivales de la misma competición, de la misma línea, de la misma competición. No creo que se esté pensando, porque son muchos los puntos en el trayecto de la Liga, hasta ahí hay que competir, y muchísimo. Y referente a la misura y tal, en un momento, a la eco, pero es que no hemos hecho nada. Sí que estamos ahora mismo fuera de las tres plazas, ya que va a ser campeonato, pero quedan, como he dicho, muchas rodadas, como un déficit final del viernes al contado. Pero más allá de eso, es que ya lo decía incluso en la Copa del Rey, en Almería es un privilegiado en cualquier partido que tenga que disfrutar de ello. La división cuesta mucho, cuesta mucho estar en esta liga, entre los 20 mejores del mundo, por así decirlo, porque uno lo dice la estadística de la realidad, pero la más competitiva del planeta, y esas cosas hacen que no puedes desprender un partido bien más. Si pensamos más allá del Atlético de Madrid, o la próxima semana, o demás, no volveríamos todo loco. Yo sinceramente no lo pensaba, sé, porque mi llegada coincide con el final de la primera vuelta, y el campeonato que tú sabes ahí, que encima con el asiento, la primera vez había dos salidas fuera, pero eso nos deja, yo creo que tenemos que jugar, y ojalá, porque no dar la sorpresa en Madrid, que sería, creo, otro punto también para la autoestima de nuestro altísimo. Sí, me gustaría hacer una pregunta al margen del partido de Casamaña, y puedo, ¿qué es lo que sea? ¿Perdón? ¿Te gusta al margen del partido de Calderón? Si hubo un plan, no hubo un plan, no hubo un plan, no hubo un plan de contestación. Bueno, la LFP está investigando cinco partidos desde la pasada temporada, por un presunto al año, y uno de ellos, el técnico de Calderín, tuvo a un testigo directo a Juan Ignacio Martínez. No digo, si me decían, te dejamos el partido, bajo tu decisión de entrenador veterano, desprendía con tu filo sospechoso. La pregunta es buenísima, y te agradezco, y te daré a contestar con toda la señoría. Bueno, el Real Raya Unido define por motivos propios, o méritos propios, el de Valeria Unidas. Del mérito propio, porque un equipo que fuimos capaz de sacar tres veces por grande marcador, en la cual el 0-1 fue un minuto 5, minuto 2, minuto 3, la mano un poco de cabeza, que nos llegamos a poner 2-3, que yo cierro el partido, muchas veces estos cambios son mano para la grada, es mano para la eficiencia, cierro el partido y saco otro central, porque intentaba, digo, ya, pues el Betis se va a solicitar con 2-3, y somos capaces de dar, y las vimos para el 3-4, para el 2-4, me acuerdo, el 1-4, incluso los soledad y el portero, chaval. No fuimos capaces de ganar, ¿no? Entiendo precisamente que los rivales podrán estar motivados, de otras cosas que dicen que se están dando, pero ayer mi expresidente, Carlos Suárez, lo dejó a Otamigrán, y dijo, claro, el Real Madrid no defiende por plazo y lo hace los demás, sino porque nosotros veníamos tres días antes dando empatado al Real Madrid, en casa, que a la semana, en la jornada que se había aplazado, que todo el mundo, por el Real Madrid, ha empatado prácticamente, estaba ya salvado, no fuimos capaces, no quiero entrar, no en desabordarse, sino más, en la crítica, porque yo soy así, me han parido así, soy ganador, y realmente el Real Madrid no, o sea, he perdido la Liga, el primer culpable en ese caso, como responsable del grupo de él. ¿No dices, pues, ya, al Real Madrid va a repuntar la categoría? No, no, lo llevo, de verdad, con un grado de sentencia tremenda, y con un grado de responsabilidad más todavía, es decir, sí que es verdad que si hubiésemos perdido un juego por cuatro goles, al cero, y el Betis no hubiese pasado por encima, un hijo descendido, y hubiese en ese momento, pero es que nosotros llegamos el ritmo del partido, nosotros llegamos el marcador, nos llegamos todo a favor en ese momento, allí llegamos todo a favor, y no fuimos capaces de ganar, en empate incluso, faltando oseamiento, pasaban tres minutos de empate, el Betis dependía con nosotros para el último partido, y no fuimos capaces de encima no metieron el nuevo ajo de medio campo, también, no sé, se juntaron circunstancias, más allá de lo que están escribiendo, comentando vuestros colegas. ¿También? ¿Qué referencia? ¿Puedo hacer? ¿Gonzalo? Yo voy a preguntar, Juan, esta semana el partido lo quita a Mateo, que yo creo que es el libro más diferente, ¿no?, con el resto de compañeros de profesión. ¿Crees que también la librería plantea, o se lo hubiese hecho durante la semana, algo especial, porque sea Mateo, ¿hay algún cambio, alguna consigna, alguna instrucción, alguna previsión? No, Mateo Urtoño, lo conocemos, lo acabo de decir, es un libro de prestigio muy bueno, muy diferente, yo creo que es una de las personas que empezó a aplicar la ventaja un poquito más allá de lo que otros compañeros, pero yo creo que ahora mismo, recientemente hemos tenido también Martín Modura, que da mucho la altura de ventaja, el asco también, es decir, hoy en día el fútbol, la modernidad, hemos olvidado los años por esa edición, se intenta que se ponga el máximo tiempo posible, en que haya menos interrupciones, y esa es la norma, más allá de que sea Mateo o Juan Espalera, lo que sí que es cierto, como lo estás contando, que lo que tengo es que estar muy alerta, porque Mateo, es una mi propiedad que da constantemente la ventaja, y la de Madrid va de verdad, que no vamos a pecar, ¡ahí, que me duele aquí! Bueno, van de verdad, y ese de ventaja es un poco con el contra, ese de ventaja sí que, lo hemos comentado a nivel de grupo lógico. ¿Me da algún último tiempo, Carlos? Sergio, tú siempre has hablado de futbolistas, y probablemente los futbolistas de los jugadores, te voy a preguntar por la motivación especial del partido del sábado, hacías mención al empate del año pasado contra el Real Madrid, que prácticamente descartaba, o ayer no, pero casi descartaba la lucha por la liga, tú en el levanto has tenido resultados muy sonoros, con peripos muy grandes, al margen de lo que era que es el futbolístico, en cuanto a la motivación, algo especial para el partido del sábado, o siempre hay que felicitar al licenciado de los jugadores para comprar el poder, es suficiente motivado. Lo comentaba también antes, por decir, son motivaciones a que vienes a decir, es que la arquería, no se puede emitir el lujo a la liga, si me dijera que estuviese, en la parte media de la casillación, con puntos de sobra, sobre el objetivo, pero aquí cualquier partido que vienes, que ya te acercan, se te superan, entonces ahora estamos todos en un grupo muy reducido de puntos, es decir, más allá que lo que se ha contado, el Atlético de Madrid, yo creo que no ha de faltar motivaciones, el equipo vuelve a repetir, las motivaciones se las transmite, el entrenamiento, y hoy por ejemplo, el balón para la mochila, un entrenamiento muy específico, que normalmente siempre se ha dicho, cualque aburrido, camina y parezca, que se han despartido, y que sé, algo le he debido a la transmisión a mi y yo, honestamente, pues en eso, eso es una motivación que a mi me satisface, y si va a ser un partido, la corona es bien complicado, pero vamos a intentar dar las fuerzas. Muchas gracias. Me quería dar una pregunta. Hay que preguntarle por Raúl Asís, que viene de la denunciada de Brasil, que ha jugado un poquito con Francisco, y también está jugando un poquito con Dios, hay que recordar, por ponerle un punto en contexto, que es favor, quien es la denunciada de filial, que hubo un tetapé ahí, con que el presidente sea, no sabe como el equipo. Me interrumpo con el mañuelo, con el mañuelo, me interrumpo rápido. Le tengo un cariño especial, le tengo, no te puedo imaginar, porque estoy siendo, incluso no, lo siguiente con él, pero es que es difícil, porque ahora mismo, no puedo jugar, nada más que 11, que uno es mañuelo, y me puedo decir, mi hija no está ni la convocatoria, es que, son muchas las cosas, es que es difícil, pero, y ahora ya, porque ya hablaba con el chico, ¿vale? Y todavía me, pero si no te hubiese llegado, con conterillo, hubiese dicho, así como el partido de hecho de chico. Es que es difícil, es difícil entender mi situación, y entender a lo mejor la situación, del chico, del fútbol. Son profesionales, y saben bien, y lo mejor que hace, es el día a día, y es por eso, es injusto, él no merece, estar ni fuera de la convocatoria, pero bueno, me tiene que es complicado, es complicado, pero la haría para todos, y él va a hacer también, su curidad y su momento. Venga, gracias. Gracias.